Catecismo de la Iglesia Católica de los números 487 a 489 Nació de la Virgen María Tratemos de recordar un poco lo que hemos estado hablando. Hemos dicho que Dios creó al ser humano con un plan, que el ser humano fuera feliz, fuera recipiente de su amor. También dijimos que el ser humano tristemente falló a ese plan. Hizo un mal uso de la libertad que Dios le dio y rechazó el amor que Dios le tenía. La consecuencia de ese rechazo es precisamente quedarse privado del plan que Dios tenía para él, el ser feliz, el experimentar su amor. También dijimos que Dios no se quedó con los brazos cruzados, sino que él ha tenido a bien amarnos, pudiéramos decir, como dice el evangelista San Juan, hasta el extremo. Que Dios mismo en la persona de su hijo se hace carne, se encarna, es decir, asume nuestra naturaleza. Y en este apartado vamos a ver de qué manera Dios decide entrar al género humano, decide asumir nuestra naturaleza. Vamos a hablar, porque juega un papel muy importante en la historia de la salvación, la Virgen María. Si cuando nosotros estudiamos la Biblia y estudiamos a los profetas, nos sorprendemos y nos admiramos del rol que tuvieron muchos de los profetas, incluso los dividimos como profetas mayores y profetas menores. Muchos de nosotros, cuando leemos el Nuevo Testamento, nos sorprendemos de San Pablo y de la valentía, de la fuerza que San Pablo tenía al predicar el nombre de Jesús, el Evangelio. Bueno, si nosotros podemos ver todos esos personajes de una manera muy singular y a pesar de que dice muy poco la Sagrada Escritura sobre esta mujer, de manera directa, pero que si la leemos detenidamente la Sagrada Escritura, vamos a ver que mucho señala a esta mujer, a la Virgen María. Ella juega un papel importantísimo en la historia de la salvación, tan así que ella fue la que recibe a Dios mismo, la persona del Hijo de Dios en su vientre, y es precisamente de la carne de María que Dios toma para nacer. Es importante que nosotros recordemos que lo que decimos de María no son solamente como títulos nobiliarios porque se escucha bonito. No, sino que expresa una realidad radical en ella. Todavía, si podemos ir un poquito más allá, hablar de María necesariamente es hablar de Jesús y esclarecer un poco quién es María nos va a ayudar a entender quién es Jesús. Porque lo que se dice de María no se dice necesariamente por ella en sí misma, sino por Jesús, por el rol que ella tiene en este momento. Entonces, leyendo lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que la fe católica cree acerca de María se funde en lo que cree acerca de Cristo. No son dos cosas separadas. Lo que nosotros afirmamos de María es porque también creemos en Cristo. Pero lo que enseña sobre María ilumina a la vez la fe en Cristo. Vámonos yendo un poco despacio sobre este tema que es muy importante. Porque tristemente, como todos los temas muy importantes, se suele malinterpretar. Hay quienes idealizan tanto a María que casi la divinizan. Y es un error. María no es Dios. Pero también hay quienes la rebajan tanto que casi casi la pretenden como si fuera algo que Dios usó y tiró y desechó. Y no, tampoco es así. Si nosotros leemos detenidamente la historia de la salvación, vamos a ver que desde el principio podemos decir hay una predestinación en María. Y es esa la palabra que utiliza el Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso es importante que leamos el Catecismo y que estemos viendo también los textos bíblicos que señala. Porque este video solamente pretende animarte a leer el Catecismo, no puedo leer todos los textos bíblicos directamente. Pero espero que tú en tu casa, cuando estés leyendo el Catecismo, te des el tiempo de orar, de meditar, reflexionar y estar yendo a los paralelos o a los textos bíblicos que señala el Catecismo. Nuevamente, hablar de la virginidad de María o hablar de María no es algo que la Iglesia se haya inventado porque quiso. Claro que no. Tiene una base bíblica y tiene mucha relación con Jesús y lo que nosotros creemos de Jesús. De una manera muy clara, ya entendemos, desde Gálatas capítulo 4, versículo 4, que Dios envió a su Hijo. En Hebreos, capítulo 10, versículo 5, dice, pero para formarle un cuerpo, quiso la libre cooperación de una criatura. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea, a una virgen desposada de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. Es importante que nosotros entendamos esto porque aunque Dios es Dios y todo lo puede, Él pudiera haber creado a Jesús así, ¡pum!, de la nada. Y haberlo formado, así como formó a Adán, inmediatamente y darle un cuerpo. Pero así no lo quiso Dios. Dios quiso que Jesús pudiera asumir completamente la naturaleza humana y el género humano de tal manera que a Jesús le podemos decir el Hijo de los hombres porque Él asumió toda nuestra naturaleza. Y para hacerlo, Él se tuvo que encarnar en una mujer y nacer de una mujer del género humano. Para esto, Dios tuvo que haber escogido a una mujer, sino de qué otra manera hubiera podido haber sucedido. Y esta mujer muy particular a la que llamamos María tiene también toda una línea que es importante que nosotros veamos porque la Sagrada Escritura también apunta a ella como de una u otra forma una parte muy importante en la historia de la salvación. El Padre de las Misericordias quiso el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la Madre, que ella precediera a la encarnación para que así, como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida. Es decir, así como la decisión de una mujer, Eva, fue lo que trajo de una u otra forma el pecado, a todo el género humano, Dios también quiso que la decisión libre de una mujer, de María, al decirle sí a Dios, también ese sí, por ese sí de esa mujer, también entrar a la salvación a todo el género humano. A lo largo de toda la antigua alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas mujeres. Es importante que nosotros tengamos esto en mente para que, viendo el rol de aquellas mujeres, nos sorprendamos y podamos entender y amar más cuál es el rol de María en la historia de la salvación. Al principio de todo, ya explicamos, estaba Eva, que a pesar de su desobediencia, ella es quien recibe la promesa de una descendencia que será la vencedora del maligno. Lo podemos leer en Génesis 3, versículo 15. Y la que va a ser la madre de todos los vivientes. Desde el Génesis ya está establecido esto. Génesis capítulo 3, versículo 20. En virtud de esta promesa, Sara concibe a un hijo a pesar de su avanzada edad. Génesis capítulo 18, versículo del 1 al 10. Perdón, capítulo 18 de los versículos 10 a 14. O capítulo 21 de los versículos 1 al 12. Contra toda expectativa humana, Dios escoge lo que era tenido por impotente y débil. ¿Para qué? Para mostrar la fidelidad de su promesa. Esto lo encontramos en 1 Corintios 1, versículo 27. Ana, la madre de Samuel, que está en 1 Samuel capítulo 1, en Débora, en Ruth, en Judit, Esther y muchas otras mujeres. María sobresale entre todos los humildes y los pobres del Señor que esperan de él con confianza la salvación y la acogen. Finalmente con ella, la excelsa hija de Sion, después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo y se inaugura el plan de la salvación. Estamos hablando de que María no es cualquier persona. Así como nosotros decimos Moisés, pues no es cualquier persona. Él tuvo un papel muy importante para la liberación del pueblo. Aarón, Josué, y podemos seguir nosotros diciendo los apóstoles, San Pablo, incluso Juan el Bautista, de entre todos los profetas, Juan el Bautista fue el más grande porque señaló directamente a Jesús. Ahora imagínate María. Desde toda la historia se fue preparando quién iba a ser esta mujer. Entonces, lo que decimos de María nos esclarece mucho quién es Jesús. Te invito a que leas el Catecismo de la Iglesia Católica directamente, que te tomes tiempo de meditar cada frase y así poder ir profundizando más en nuestra fe y sobre todo que podamos tener una experiencia viva de este Dios que desde la eternidad nos ha amado. Lee el Catecismo de la Iglesia Católica. Esto lo puedes profundizar en los números 487 a 489. Gracias.